La bandera de los palestinos ondeaba en la azotea del edificio Halmington Hall de la prestigiosa Universidad Columbia. Tomado en la madrugada de este martes, luego de que la universidad anunciara que suspendería a estudiantes que no abandonaran los campamentos. Las consignas de apoyo resonaban dentro y fuera del plantel, donde se palpaba la atención. Hoy le pedían identificación a los alumnos para ingresar al campus. Lo que los estudiantes están haciendo, tomando el edificio, poner un encampamiento en el medio del campus, es heroico. En el edificio del cual se apoderaron los manifestantes hubo ventanas y puertas rotas. Hunter, estudiante de cine en Columbia, dice haber estado documentando lo ocurrido. Estamos luchando, creemos, creemos, observamos un poco mejor. La Casa Blanca condenó la ocupación del campus de Columbia. Tomar edificios por la fuerza durante las recientes protestas universitarias no es pacífico y está mal. Estas protestas han provocado un debate sobre los derechos de libre expresión de los estudiantes. Sí tienen derechos constitucionales, pero no son absolutos. La ley dice que pueden protestar, pueden expresarse libremente, siempre y cuando no causen un disturbio o no interrumpan el proceso de la universidad o de la escuela. Mientras, anoche, en la Universidad Virginia Commonwealth, hubo enfrentamientos entre policías y estudiantes. En el plantel de la Universidad North Carolina, en Chapel Hill, esta mañana la policía detuvo a decenas de estudiantes y aumentó la seguridad con más oficiales y barricadas de metal. Y en medio de las protestas surge una nueva controversia. Esta vez en la Universidad de Arizona. Según el Consejo de Relaciones Islámicas, policías retiraron los hijabs de estudiantes musulmanas que fueron arrestadas este fin de semana, hecho que fuertemente condenaron. Esta tarde, el alcalde de Nueva York, Adams, junto al comisionado de la policía, pidió a los estudiantes que se manifiesten de manera pacífica, que no van a tolerar disturbios. Y también dijeron que, de acuerdo a trabajo de inteligencia, tendrían información que grupos de afuera estarían participando. Por otra parte, esta tarde, la seguridad aquí afuera de la Universidad de Columbia se ha intensificado. Hemos visto más barricadas de metal, policías, patrullas que circulan. También podemos escuchar las consignas, los cantos de pro-palestinos de esos estudiantes que, pues, bueno, los apoyan. Y por otra parte, también les comento que la Universidad de New College, aquí en Nueva York, ha dicho que a partir de mañana sus clases serán de manera virtual debido a esas protestas que hemos estado viendo de costa a costa. Julio, vuelvo contigo. Bien, gracias, Zulema. Sí, se ve más movimiento que lo que vimos ayer en ese mismo lugar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.